Libro Primera de Crónicas Capítulo 28 Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía en propósito edificar una casa, para que en ella reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya aprestado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Empero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese el rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, agradóse de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se sienta en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste me he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios, como a que este día. Ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros, perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido, para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo, la traza del pórtico, y de sus casas, y de sus oficinas, y de sus salas, y de sus recámaras, y de la casa del propiciatorio. Asimismo, la traza de todas las cosas que tenía en su voluntad, para los atrios de la casa de Jehová, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios, y para los tesoros de las cosas santificadas. También para los órdenes de los sacerdotes, y de los levitas, y para toda la obra del ministerio, de la casa de Jehová, y para todos los vasos del ministerio, de la casa de Jehová. Y dio oro por peso, para todo el oro, para todos los vasos de cada servicio, y plata por peso, para todos los vasos, para todos los vasos de cada servicio. Oro por peso, para los candeleros de oro, y para sus candilejas. Por peso, el oro para cada candelero, y sus candilejas. y para los candeleros de plata, plata por peso para el candelero y sus candilejas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro por peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios y para las palanganas, y para los insensarios y para los tazones de oro, para cada tazón por peso, y para los tazones de plata, por peso para cada tazón. Además, oro puro por peso para el altar del perfume, y para él a manera de carro de los querubines de oro, que con las alas extendía cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo más David a Salomón su hijo, Anímate y esfuérzate, y ponlo por obra, no temas, ni desmayes, porque el Dios, Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los órdenes de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, serán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para cualquiera especie de industria, y los príncipes, y todo el pueblo, para ejecutar todas tus órdenes.